La atención personalizada no siempre significa lo mismo que una atención dedicada. Pero existen software que le permiten a una empresa estar en contacto permanente y directo con sus clientes. Atenderlos personalizada, pero dedicadamente también. Esta es nuestra solución tecnológica de esta semana. El email marketing es publicidad a través del mail. Es para comunicar y lograr una fidelización con nuestro cliente. El email marketing, cómo opera, de partida es sobre una base de datos de la empresa. De clientes que de alguna forma se han suscrito y que han solicitado que nosotros le enviamos información. Esta clase de software permite la autoadministración. Yo mismo puedo enviar correos, puedo incorporar nuevos suscriptores dentro de mis bases de datos que pueden ser perfectamente diferenciadas. Ahora, hay factores súper importantes al momento de configurar un mail que son, que inciden en el nivel de spam que puede tener un correo. O en el spam me refiero a la posibilidad que nuestro correo, que es sano, que la persona, nuestros clientes están esperando que les llegue, no sea considerado spam. Por lo tanto, un asunto escrito, por ejemplo, con mayúscula, es un error que se suele cometer y que no se debe hacer. Es importante siempre incluir un link de suscripción. Que la persona siempre tenga la opción de removerse de nuestra lista de correo. Que eso siempre debe existir y siempre debe respetarse. Con respecto a los resultados que nosotros podemos obtener en una campaña de mail marketing, son perfectamente medibles. Nosotros podemos saber, a través de, en este caso de nuestro software, saber en qué personas abrieron el correo. Este sistema es una muy buena alternativa cuando los costos de la publicidad tradicional son bastante elevados. Se puede obtener esta herramienta a un costo bastante asequible para poder hacer publicidad a través del mail. Yo le aconsejaría a los empresarios PRIME a utilizar estas herramientas, que no son de gran complejidad. Los beneficios que les pueden dar son bastante importantes. No es algo que es para hacerle el quite. Hay que, disponemos de esta herramienta y nuestra competencia, muchos de ellos la están utilizando. No podemos quedarnos atrás. Están disponibles, están a la mano y hay que animarse a utilizarla. Bueno, un software más que se suma a nuestra colección de soluciones tecnológicas. Vámonos rápidamente a PYME al instante con Paulina Yalur. Paulina, te escuchamos. Gracias, Juan Manuel. PYME, ¿con quién andas? Y te diré cómo emprender es el título del octavo encuentro de la pequeña y mediana empresa industrial que se llevará a cabo el 22 de agosto en Casa Piedra. Esta nueva versión de la cumbre empresarial se realiza precisamente en momentos en que el gobierno está preparando el estatuto PYME que ha recibido indicaciones y sugerencias de todos los sectores ligados a la pequeña y mediana empresa. Este encuentro se ha convertido no solo en una importante plataforma de negocios, sino que también ha unido al sector con el fin de desarrollar temas como políticas públicas y desarrollo familiar y un diagnóstico a la pequeña y mediana empresa manufacturera. Desde que se fundó, desde que se creó la primera de la PYME, tenía un objetivo, es mejorar la gestión y cómo le podemos entregar y difundir en las empresas las mejores herramientas para que pueda producir más eficientemente y pueda competir en forma más adecuada. El empresario que se queda al interior de su empresa va a quedarse en más de lo mismo. En la medida que salga y conozca otras experiencias de empresarios, va a poder implementar esas experiencias también en su empresa. Para más información sobre este evento puede visitar la página web de esta asociación gremial www.acimet.cl Y a continuación comenzamos a revisar nuestra agenda PYME. Entre el 21 y 22 de agosto se realizará el seminario Carosos, Duraznos, Nectarines y Ciruelas organizado por Asoex y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. El miércoles 22 de agosto se efectuará el taller certificación COSCHER, Exportar con Valor Agregado organizado por ProChile en donde se analizará las ventajas de esta certificación para aumentar el valor de este tipo de productos en el extranjero. Y el viernes 24 de agosto se realizará el seminario Educación y Emprendimiento sembrando oportunidades organizado por la SOFOFA. En el evento participarán los ministros de Economía y Educación. Y hasta aquí PYME al instante. Por mi parte me despido de ustedes hasta la próxima semana, Juan Manuel. Gracias Paulino, nos juntamos aquí en el estudio como siempre la próxima semana. Nosotros ya prácticamente terminando en el programa, lamentablemente, pero la invitación va a quedar desde ya extendida para la próxima semana. ¿Cuáles son parte de los contenidos de mi edad empresarial? Bueno, le propongo que vea el siguiente anticipo. En nuestra próxima edición, conozca el novedoso negocio de productos cosméticos elaborados en base al aceite de una particular ave australiana. Además, acompáñenos a Linares para conocer la historia de un grupo de agricultores que logró romper la estacionalidad y producir fruta durante todas las épocas del año. En nuestra sección de tecnología, aprenda a simplificar la contabilidad de su empresa con un software que administra los sueldos de sus trabajadores. Esto y mucho más en el próximo capítulo de Mirada Empresarial. Bueno, es parte, solo parte de los contenidos de Mirada Empresarial que vuelve la próxima semana a esta misma hora. Mirada Empresarial, arroba bci.cl, es nuestra dirección de correo electrónico por si quiere hacernos alguna sugerencia, pregunta o comentario sobre el programa. Muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Nos vemos entonces en la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Canal 13 Cable y BCI, con el auspicio de Plan y las nuevas tarifas, todos están volando. Presentaron Mirada Empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!